El primer libro de Crónicas, en su capítulo 10, relata el trágico final del rey Saúl y sus hijos en su batalla contra los filisteos. El capítulo comienza describiendo la batalla en la que los filisteos persiguen a Saúl y a sus hijos y estos caen heridos por sus flechas. Saúl, al verse gravemente herido, le pide a su escudero que lo mate, pero éste se niega. Entonces, Saúl decide tomar su propia vida y cae sobre su espada. El relato continúa diciendo que cuando los israelitas que estaban en el valle ven que el ejército de Saúl ha sido derrotado y que él y sus hijos han muerto, abandonan sus ciudades y huyen. Los filisteos luego llegan y se establecen en esas ciudades. Se destaca que Saúl murió por su infidelidad hacia el Señor, desobedeciendo sus mandamientos. La narrativa culmina con la muerte de Saúl y sus hijos y la toma de sus cuerpos por parte de los filisteos, quienes luego enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para proclamar la noticia en el templo de sus ídolos y entre su pueblo. El relato de la muerte de Saúl y sus hijos en el primer libro de crónicas, capítulo 10, es un momento trágico en la historia de Israel, marcando el fin del reinado de Saúl y el comienzo de una nueva era. Este evento subraya la importancia de la fidelidad a Dios y las consecuencias de la desobediencia. El capítulo 10 de primer libro de crónicas es un recordatorio de la importancia de obedecer los mandamientos de Dios y de las consecuencias que pueden derivarse de la desobediencia. La muerte de Saúl pone de manifiesto las graves consecuencias de apartarse de la voluntad de Dios. Gracias por ver el video.